muy buenos días traders qué tal bueno son las ocho y media de la mañana vengo aquí paseando los perritos dando un pasito por la playa ya veis que la verdad está en esta mañana de diciembre casi ya en invierno pues un día fantástico y bueno hoy quiero hablaros sobre una cosa que el otro día me comentaba uno de mis seguidores en instagram sobre alberto cómo logras tener la motivación a la hora de hacer trading o a la hora de emprender ya sabéis que en mi caso además lógicamente dedicarme al trading profesional que es mi actividad principal soy una persona bastante polifacética como escritor he escrito cinco libros algunos de ellos bestsellers en las principales editoriales dirijo dos fondos de inversión uno de renta variable internacional en haya internacional investment y otro de renta fija renta mixta europea renta fija y renta variable fondo de octagon luego también paralelamente a ello soy el director y presentador del programa de televisión de la campana es donde también desarrolla mi faceta en medios audiovisuales y luego también a nivel de formador desde como director y formador de la escuela también opciones que es la escuela de referencia de trading online sobre opciones pues bueno al fin al cabo mi faceta como formador mi faceta como trader dirigiendo fondos de inversión mi faceta como presentador de televisión o como escritor todas esas áreas las hago y las hago a nivel profesional es decir de todas ellas tengo ingresos que podría dedicarme exclusivamente a cualquiera de ellas para vivir obviamente me dedico a todas porque me gustan todas me gusta presentar me gusta estar en televisión me gusta escribir libros porque es una forma de comunicar me gusta lógicamente dirigir fondos de inversión porque es lo que vengo haciendo yo con mi dinero desde hace 18 años y que ahora lo puedes llevar a nivel internacional y ayudar además de que tú te enriqueces con tus inversiones puedas ayudar a medio y largo plazo a cientos de inversores entonces todas esas áreas las voy desarrollando pero en todas hay una parte en común me preguntan a ver de cómo consigues la motivación en todas ellas mirar aquí hay una cosa que la gente confunde hay días que estoy motivado y que te levantas que te quieres comer el mundo y decir venga vamos a por todas y hay otros días que me levanto y estoy resfriado y hace frío y estoy cansado del día anterior o hubo mal día en bolsa o tuviste una disputa lo que fuera y te levantas hecho un asco pero sabéis la diferencia crees que ahí voy a estar motivado obviamente no pero en esas situaciones hago lo que tengo que hacer si tengo que hacer x tareas las hago y otros días que estoy motivado y tengo que hacer x tareas las hago otra vez cuando estoy motivado las hago pues más feliz cuando estoy desmotivado las hago menos feliz pero las hago es decir la gente confunde tener éxito como emprendedor y yo creo que puedo hablar bastante en esas áreas en todas las áreas en que desarrollo pero me salen todas esas no es casualidad que me ponga a escribir libros y escriba bestsellers quiera me guste la televisión y acabe teniendo mi propio programa de televisión me gusta el trading acabe dirigiendo dos fondos de inversión no es casualidad entendéis pero no es sólo motivación vale como se decía el gran emilio duró el tonto motivado no es motivación hay mucha gente sí que puede estar motivada pero si eres tonto y no das para más por mucha motivación que tengas no lo vas a conseguir pero no lo vas a conseguir cuidado no por un tema de inteligencia aquí que es donde quiero llegar yo no me considero una persona muy inteligente lógicamente es una persona inteligente ya me entendéis la la ironía es decir no me considero un genio pero sé mis capacidades intelectuales que son están por encima de la media pero también mi disciplina y constancia está muy por encima de la media aquí donde entra la clave principal del éxito el éxito no viene por si estás motivado o no vale porque motivación o no podemos tener todos días buenos y días malos entonces yo no puedo estar creando cosas cuando esté motivado cuando esté desmotivado que si me voy al psicólogo que si me pongo voy a parar esto de como hace muchos escritores no voy a dejar de escribir un libro porque no estoy motivado no estoy inspirado y tengo que esperar no es que como te esperes a estar motivado vas a escribir diez días al año la clave fundamental es que la motivación te llega cuando cuando no la tienes no tienes ningún tipo de motivación y te pones por disciplina hacerlo es más importante la disciplina que realmente la motivación la motivación hay días que lo puedes tener y hay días que puedes no tenerla la dice perdón la así la motivación la disciplina es algo que tienes que tener todos los días si tienes disciplina vas a tener a tener unos hechos y una constancia en aquello que quieres tener éxito y una vez que lo estás haciendo créeme que la motivación te llega sola no esperéis que la motivación venga por arte de magia de forma externa a lo que tú quieres hacer es decir yo quiero tener motivación si me viene una motivación entonces en ese momento me pongo a hacer las tareas de algo que quiero desarrollar por ejemplo quiero ser trader quiero ser un inversor de bolsa profesional porque veo alberto que gana dinero y que vive bien de esto muy bien tú te crees que vas a hacer a convertirte en un trader porque te levantes un día es que ahora tengo motivación me pongo a hacer trading a ver cómo va no tú tienes que ponerte a hacer trading estudiar estudiar trading te guste o no te apetezca o no y cuando esto lo estás haciendo todos los días vas a ver unos resultados que te van a tener una retroalimentación y vas a ver cómo te viene esa motivación yo cuando hablo de aquello que me gusta vale del trading de la bolsa de los fondos de inversión veis esto me sale una sonrisa innata porque porque ya sé que eso es lo que me motiva de por sí eso no quiere decir que todos los días vale sean buenos pero sí que sé que es decir sé que voy a estar todavía haciendo eso porque es lo que me motiva lo que me gusta lo que me encanta a nivel profesional hacer eso pero vuelvo a decir la motivación en hacer todo eso me viene porque tengo la disciplina y constancia de hacerlo todos los días y a raíz de ahí obviamente pues hay días más buenos y días peores y en los días buenos pues te viene más motivación a decir hombre pues mira aquí de aquí puedo ir avanzando estoy viendo luz al final del túnel veo resultados etcétera y esos de esa motivación extra es lo que te mantiene decir oye con mantenerte de que puedes conseguir mejores resultados pero vuelvo a decir la base no es la motivación como la gente cree la base la disciplina tú tienes que hacer las cosas quieras o no te guste o no estés cansado o no si no consigues la disciplina no vas a tener éxito vale todas las personas que tenemos éxito somos personas disciplinadas a partir de aquí una vez que tienes disciplina y aplicas lo que tengas que aplicar en lo que hay en esa tarea que quieres que te tener éxito a partir de ahí te va a llegar la motivación quedaros con ese consejo que os doy a mí me ha servido mucho y como os digo no es que destaque en muchas áreas pero creerme que soy una persona que no querrías enfrentarte a ella a nivel de disciplina vale porque en eso tengo un poder mental máximo de que cuando me propongo que voy a tener algo o hacer lo hago y no hay subjetividad no hay plan b si digo voy a hacer esto lo hago porque porque tengo respeto a mis palabras la mayoría de la gente no tiene respeto sus palabras dice que va a hacer algo lo hace o no yo cuando digo que voy a hacer algo es que lo voy a hacer no sé cuándo llegaré a ese objetivo pero lo que sí sé es que estaré todos los días buscando la forma de llegar a esa meta a partir de ahí entre medias me llegará seguramente la motivación posterior pero la inicial es siempre la disciplina así que nada me gustaría compartir esta reflexión con vosotros mientras sigo dando este paseito por aquí por la playa por la mañana y luego vamos a ver ahora la apertura de los mercados un cordial saludo y os agradezco mucho un like y que me pongáis en vuestros comentarios qué temas gustaría que comparta y que detalle en estas reflexiones mañaneras que ahora en invierno pues bueno voy a volver a recuperar un cordial saludo